¿Qué rollo raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video y en esta ocasión la gran final del fútbol mexicano. América contra Tigres o llega a la 14 o Tigres es bicampeón. La afición americanista ha estado esperando este partido o llegar más bien a una final por varios años. Tigres viene de ganarle una final a Chivas y hoy se topa contra el más grande de México. Sin duda los dos equipos que mejor han hecho las cosas en los últimos años. Tigres sin duda un equipo que es de época, que quedará marcado para la historia. El equipo que ha ganado más títulos en los últimos 12 años. Por otra parte el América, el equipo que últimamente ha sido el mejor de la liga durante al menos los últimos cuatro torneos sin lugar a duda. El que mejor juega al fútbol, el que tiene al mejor plantel de México, el que tiene a la afición más exigente de México. El que tiene a la afición más grande de México. El que muchos lo quieren ver perder, pero muchos más lo vamos a ver ganar. Hoy los Santis lloran sangre de los ojos señores. Hoy vuela el ave en el universitario. Alineación de lujo para este partido de jardines señores. Arranca con Malagón en la portería. Layun, Lichnowski, Cáceres, Luis Fuentes, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Alejandro Sendejas, Quiñones y la Bomba Henry Martin. Tigre sale con Nahuel, Pizarro, Samir, Aquino, Angulo, Rafael Carioca y Gorriarán. Los dos examericanistas, Córdoba y Lainez. Juan Pablo Vigón y arriba André Pierre Guignac señores. Que voy a ser sincero. Creo que para mí hubiera sido más peligroso tener a Ibañez en el once titular. Guignac tiene toda la historia y todos los títulos con Tigres. Pero creo que en este momento el que está pasando mejor momento es Nico Ibañez sin lugar a duda. Pues bueno señores, los dimes y diretes quedaron de lado. Y es momento de que los jugadores hablen en la cancha. Así que suerte a la afición regia que gane el mejor. Pronóstico para esta noche señores. No tengo dudas que vamos a ganar los dos partidos. He estado mucho más nervioso cuando vamos a jugar un clásico nacional. En esta semana me la he pasado bien tranquilo. Y no tengo dudas que hoy el AME sale victorioso del estadio universitario. 3 a 0 señores. Somos mucho mejor equipo. Aunque ellos tienen toda la experiencia, nosotros somos mucho mejor equipo. Pero hay que demostrar. Vamos cabrones, vamos, vamos, vamos. Miren nada más que chuladas señores. La copa que se nos ha negado por varios años. Pero hoy no señores. Dale bomba, dale bomba. Dale bomba. Hoy es tu noche bomba. Hoy es tu noche cabrón. Señores aviso importante a toda la comunidad americanista. Para todo el que esté viendo este video. En unas cuantas horas salgo para México. Si Dios quiere vamos a estar en el estadio Azteca. Pero estoy buscando boletos señores. Porque ya no alcancé en Ticketmaster. Así que si alguien tiene boleto extra. Que lo ande vendiendo. Comuníquense conmigo. Aquí está apareciendo mi Twitter. Para que me manden mensaje por ahí. O también lo pueden dejar aquí en el comentario. Nos ponemos de acuerdo. Nos miramos por ahí en algún lugar. Les pago lo que quieran ahí. Tampoco no se van a pasar de verga. Y así aseguro mi lugar en el estadio señores. Porque de otra manera. Voy a tener que comprar en reventa señores. Hay que decirle no a la reventa. Pero cuando voy a hacer un viaje desde Florida hasta Ciudad de México. Se tiene que comprar donde haya. Ahí está el francés. El ídolo regio señores. Se me hace que hasta los del Monterrey. Tienen como ídolo a Guignac. Uno de los mejores jugadores que ha jugado en esta liga. De los mejores que he visto yo. Pero por debajo de Cardoso. Vamos cabrones. Vamos cabrones. Es hoy. Es hoy cabrones. Hoy tenemos que llevar una ventaja. Vamos Malagón. De la mano del Michoacano. Vamos a levantar la 14 señores. Me gustaría un gol también de Igor Lyshnowski. Que lo celebre con todo cabrón. Vámonos cabrones. Empieza la final señores. Planchazo perro. Planchazo al vitro. No mames güey. Poquito más arriba ya es roja señores. Al minuto uno casi Tigres. Se queda con 10. Yardiné. Tú nos tienes que dar la 14 papá. Por favor. Vámonos sendejas. Vámonos sendejas. Vámonos sendejas. No. Vete a la verga güey. No mames cabrón. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. Ay no mames güey. No mames cabrón. Pasó rozando. Vámonos. Ya la perdiste. Ya la perdiste. Uy perro. Mames cabrón. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. Ay no mames Henry. No mames güey. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. Vámonos la Jun. No mames Henry. Ay cabrón. No mames Henry güey. Empújala cabrón. 44 minutos señores. América es dominador de este partido. Empezó con todo Tigres. Tuvo sus oportunidades. Pero el América ya se asentó en el campo. Ya miró que es lo que trae Tigres. Ya sintió la cancha. Y ahorita está jugando mejor. Ojalá siga así. Se viene Diego Reyes señores. Canterano y ex americanista. Campeón con el América en el 2013 con el Piojo. Pero ahora juega para los Tigres. Vámonos papá. Vámonos papá. Cuatro contra tres cabrones. Valdez tocando para Julián Quiñones. Van a acabar tres adentro de la de servicio. Valdez le va a pegar. Ay vete a la virgen güey. No 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 cabrón. No 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 güey. Oh estas jugadas tienen que caer en gol raza. Estas jugadas son de gol cabrón. No se pueden perder así. No mames. Me pegó con la espinillera cabrón. Termina el primer tiempo señores. Hemos tenido un buen partido. A pesar de que van 0-0. Los dos equipos han tenido jugadas peligrosas. Ninguno ha aprovechado hasta el momento. Partido de final señores. Bastante trabado. Pero intenso. Y hasta el momento con buen fútbol. Volvemos para la segunda mitad. Comienza el segundo tiempo señores. Ocupo que Yarinel le suelte el freno de mano a la máquina cabrones. Porque los tiene muy amarrados. Hay que soltar todo el potencial. Aquí lo gana. Julián le puede penal. Julián le pegó. ¡Uy! ¡Vete a la verga güey! Atajadón señores. Atajadón de Nahuel. Penal. 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 Penal cabrón. Penal. Penal. Penal, señor. Penalazo, papá. Penalazo y tarjeta amarilla, señor. Penalazo y tarjeta amarilla, señor. Y en una de esas rojas. Porque me dejan a Quiñones sin Juniors. Vamos, bomba. Vamos, bomba. Vamos, bomba. Vamos, bomba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo, perros! ¡A huevo, perros! ¡A huevo, perros! ¡Vamos, América! ¡VAMOS, AMÉRICA! La bomba que queríamos ver, señores. Goles contra León. Contra San Luis y ahora en la final contra Tigres, cabrones. El primer gol de Henry en una final. Vamos, cabrones. No afloquen, papá. No afloquen, cabrones. Concentrados, perros, porque falta un chingo. No trae nada Lainez, la Jun. No trae nada Lainez, cabrón. Está Sangaruto el güey. No hace nada Lainez. Algunos le dicen el factor, yo le digo el farsante, señores. Al minuto 70 fue todo Palainez. Vigón también sale del campo. Calladito el estadio de Tigres, señores. 65 minutos y en la tele no se escucha nada. Están congelados, señores. ¡Están congelados! Se viene Nico Ibañez, señores. Al minuto 69. Iñak Ibañez en la punta para los Tigres, señores. Se está quedando sin medio campo Tigres, señores. Hay que aprovechar. ¡Váyanse a la verga! Había falta, señor. No, había falta, pero de Quiñones. Ahora yo te quiero preguntar, David Maizerson, con este resultado. En caso de terminar así, ¿con qué sensación se va a dar en América? ¿Con un mal sabor de boca o es un buen resultado? No, todo bien, todo bien. Todo tranquilo, vaca. Vamos a tener una final de vuelta de ensueño, señores. Uno a uno termina el partido, señores. Todo queda para la vuelta. Sin soltarle la rienda al Cuaco, América ha sido mejor en este partido. Me parece que el empate de Tigres ha sido muy fortuito y queda todo para la vuelta, señores. Nos espera un partidazo y ahí estaremos para presenciarlo. Ha sido todo por hoy. Recuerden, si les gusta el video, dejar su like, comentar, suscribirse si no están suscritos. Si tienen boletos extra, por favor comuníquense a través de los comentarios o aquí nuevamente está apareciendo el Twitter. Y nos vemos en el que sigue.